Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Desayunos, menús, menús especiales, meriendas y carta con los cinco sentidos. Deguste los cinco menús con nombre de los dedos de la mano. Tenemos el menú pulgar. Un cuarto de cabrito, más patatas panaderas, más ensalada, más postre, más pan y vino. 55 euros, dos personas. Menú índice, cochinillo deshuesado, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino. 55 euros, dos personas. Menú medio, 700 gramos de chuletón, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino. Todo 55 euros por dos personas. Menú anular, chuletillas, más patatas panaderas, más ensalada, más postre, más pan y vino. 55 euros, dos personas. Y el menú meñique, parrillada de pescado, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino. 55 euros, las dos personas. Vinos a elegir entre Alma, Rivera del Duero, Rueda, Rendero o Cava. Y cuatro postres a elegir o un postre sorpresa. 55 euros para dos personas. Además, invitación a dos chupitos de la casa. Restaurante La Bodega, en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, naves 9 y 10. Al inicio de la Avenida de Madrid, en Arganda del Rey. Reservas en el 91 871 5604. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. Claro, hombre, abrimos nuestra sección gastronómica en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radiosurestemadrid.com. Y nos vamos directamente hasta un pueblecito muy bonito, muy bonito de Madrid que se llama Arganda del Rey. Porque en el Polígono San Sebastián, naves 9 y naves 10, al inicio de la Avenida de Madrid, se encuentra La Bodega. Restaurante La Bodega. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. Y con estas temperaturas, ¿qué tenemos? ¿Qué le parece a usted si nos vamos directamente hasta La Bodega? Porque ahí nos espera su responsable, que es mi amigo Javier Vallejo. Que está deseando contarles muchísimas cosas de restaurante La Bodega. Cosas muy ricas y muy buenas. De cara, por ejemplo, a este fin de semana. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Pues, hola Jorge. Estupendamente. Buenísimos días. Buenísimos días. Buenísimos días. Buenísimos días. En La Bodega se está muy frescrito, me lo dice todo el mundo. Hay que ver si es que hace casi hasta frío en el interior del restaurante La Bodega. Aquí estamos fresquito, fresquito. Hay días claves que hoy, por ejemplo, va a ser un día de esos, que yo creo que el aire local climatizado no puede faltar. Luego hay días que puede prescindir de ellos, de todo el año entero. Pero hay días claves que yo creo que para el cliente esté a gusto, hay que ponerle fresquito para que se sienta a gusto. Y fresquito para que usted se sienta a gusto. Entre otras muchas cosas, el restaurante La Bodega tiene unos menús fantásticos que se llama Menús Cinco Sentidos. Cinco deditos tienen a mano, cinco menús diferentes. El menú pulgar, índice medio, anular y meñique. Aparte de otras muchísimas cosas, combos, raciones y platos especiales de cara al fin de semana. Si hablamos de estos menús, yo creo que el que tiene más éxito es el menú pulgar, ¿no? Que es un cuarto de cabrito, más ensalada. Claro que sí, lleva un cuarto cabrito, una ensalada mixta, con un vino a elegir entre cinco. Todo va con cinco, cinco. Todo va con los cinco sentidos y los cinco dedos de la mano. Entonces, ese le hemos dedicado ese nombre y lleva un cuarto cabrito, unas patatas panaderas, que para dos personas, un vino, tenemos entre cinco vinos a elegir, un Rivera, un Rioja, un Rendero, un Cava, un vino Alma Dulce, que le guste, un Rueda, por ejemplo, si más seco, eso es elegir entre ese tipo de vinos. Con tu postre, con todo incluido, todo con postre, con chubito de parte de la casa, todo 55 euros las dos personas, comer cabrito o comer cochinillo, pero también hay otro menú de cochinillo. 55 euros, dos personas, atención, porque esto es... Mire, todo tiene la ensalada, patatas panaderas, postre, pan y vino, de cinco botellas de vino, una a elegir, cuatro postres a elegir, o un postre sorpresa, 55 euros, dos personas. Esto es muy importante, porque mucha gente me pregunta, dice, hombre, habrá que reservarnos, si vamos ahora a comernos un cuarto de cabrito, o un cochinillo, o un chuletón, o unas chuletitas, o una parrillera de pescado, hay que reservar, digo, pues no, con que vaya usted y se lo diga a los profesionales de la bodega, pues mejor, porque estos platos los tiene usted todos los días, ¿no, don Javier? Sí, hay platos, son platos que los trabajamos bastante, entonces lo tenemos casi constantemente, los menú de los cinco sentidos no hay que reservar nada. Llega la persona, se sienta, quiere comer eso, me tarda un ratillo, porque eso es una cosa que se termina de hornear cuando el cliente salga justamente recién horneado, y sale espectacular, sale, cualquier de las cosas sale espectacular, la carne, pues igual, va a la parrilla, es una cosa espectacular, un kilo de carne, que para dos personas o tres se pone en mora, yo creo, bueno, ya para comer o para echarte una buena siesta luego después. O para disfrutar de la terraza que tiene usted. Claro, para tomarte un buen guatito, un cintone ya, la terracía, para ver el anochecer. Claro, una terraza que usted cuida muchísimo, es una de las terrazas más cuidadas, ¿tiene usted un cariño especial a la terraza? Sí, claro. Porque la cuida, la mima, la limpia todos los días, está frágil. La terraza es una cosa, pues me apetece mucho en verano, y tiene que estar por lo más curiosa posible, y lo más acogedora posible, hemos puesto un césped a esa actividad que le queda muy bonita ahora, y siempre estando, pues bien, estando en condiciones fresquito y bien, bien regadita y bien limpia, para que la gente se sienta a gusto. La bodega en Arganda del Rey, y de cara al fin de semana tenemos menús especiales de fin de semana, ¿no, don Javier? Menús fantástica, aparte de los días. El menú de fin de semana siempre tenemos un menú de sábado a 16.95, cuatro primeros, cuatro segundos, y el del festivo, que lo tenemos todos los festivos, hay un menú de 19.95, que es un menú prácticamente plato de cartas. Son platos que vienen a las cartas, y generalmente son platos cogidos de la carta. No puedes pedir todo lo que quieres, pero sí tienes cuatro platos del primero, cuatro segundos cogidos de la carta, que comen prácticamente a la carta. Y la verdad que, hombre, el domingo y sábado, la gente, pues a lo mejor el diario se cohibe, pero el sábado y el domingo yo creo que todo el mundo, venga, pues también hay derecho a salir un día y salemos a un sitio donde se pueda comer a un precio módico y que comamos bien, como es lógico, bien y bien servido. Un local fresquito, yo creo que sí, eso lo tenemos bastante asimilado. Y bueno, gracias a Dios trabajamos, por lo menos eso dentro de toda la situación se va salvando. O sea, el fin de semana más o menos vamos salvando porque se trabaja muy bien, la verdad, casi con reserva todo. En el invierno, el fantástico cocido madrileño que ahora imagino, don Javier, que es cocido, pues con las temperaturas que tenemos. También, Jorge, esta semana pasada tenía 14 cocidos encargados, no es una cosa de lo más fuerte porque ahora con estos calores apetece un poquito menos, pero es cierto que sí, que tenemos bastante ese encargo de cocido también, o sea que a pesar del tiempo que hace, no pasa nada, yo creo que un buen cocidito te sienta bien a cualquier época del año, aunque haga calor, te lo metes en local fresquito, te unes y luego una buena siesta, eso sí, pero me refiero que te sienta bien, o sea, un buen cocido te reanima, te da una vitalidad, que te sientes otra vez, y dice, madre mía, aparte que me he recuperado de todo el cansancio que tenía y todo el agotamiento que tenía, eso te carga las pilas a tope. Yo creo que un cocido es que te pone, no te metí que comas todos los días, pero uno al mes y te sienta como un rey, aunque sea ahora en verano, yo lo recomiendo. Sí, un restaurante, la bodega, quiere en este día tan especial felicitar a todas las cármenes y sobre todo a Carmen de un gran amigo nuestro, ¿no? Claro que sí, Jorge, tenemos una Carmen que es un cielo de chica, que es un encanto, que tiene unos padres estupendos, maravillosos, que es amigo nuestro, y entonces desde aquí le queremos felicitar a esa Carmen, la hija de nuestro amigo Javier Madrid, que es un fenómeno, él y las hijas son dos, tiene dos hijas, desde aquí le mandamos un saludo a las dos, pero en especial hoy a Carmen, que es su cumple, y desde aquí yo a la bodega, yo creo que desde hace lo que me atrevo a decirlo, que le felicitamos con todo nuestro cariño y que tenga un buen día, que ya los padres estupendos los tiene, y los amigos también los tiene. Pues para Javier Madrid, para su hija Carmen, para las dos niñas que son fantásticos, para las dos niñas que son maravillosas, y que bueno, que sigan siendo así, y a todas las cármenes, en nombre de la bodega y de la sintonía de Onda Acero, muchísimas felicidades. Para celebrar el día y el nombre de Carmen, yo creo que un cuarto de cabrito viene genial, pero quede usted bien con los hoyos, en la bodega con un cuarto de cabrito, el cochinillo, o el chuletón de 700 gramos, o las chuletitas, o para los que quieren pescado, la parrillada de pescado, fantástica. Aunque era estupendo también, es un amor, no te comes todo el pecado, te lo ponemos encima de la mesa. Pues aquí suena la canción de Carmen, Carmen para ella. Pues nada, es a Carmen que no queremos embolazarnos sin felicitarla. Claro que sí. Otra vez más. Nuestra Carmen fantástica y maravillosa, y leal es la bodega, polígona San Sebastián, 9-9 y 9-10. Si usted pasa por la bodega, pues ya sabe que uno de los platos estrella es el torrezno, torrezno con denominación de origen. Torrezno, si usted prueba, todo el mundo lo dice, si usted prueba los torrentos de la bodega, no va a probar jamás de los jamases otro torrento igual. Son torrentos fantásticos. ¿Y las vacaciones para cuándo, don Javier? Pues vamos a estar, Jorge, del 2, del día 2 al 15, del 2 al 15 incluido. Del 2 de agosto al 15 de agosto incluido, para disfrutar. Sabemos que ya la gente necesita descansar un poquito, todo el mundo. Claro que sí. Bueno, pues hablaremos antes, don Javier. Pues igualmente, Jorge, a ti y a todos los oyentes, hasta el próximo día y pasarlo bien. Cuidaros. Gracias. Código por ahí, por ahí, de los jóvenes que están un poco revueltos, porque a veces se cuidan y nos cuidan a todos, porque si ellos se cuidan, nos cuidan a nosotros. Pues es verdad, hace toda la cosa que parece que, bueno, esperemos que todo salga bien con las vacunas. Gracias, don Javier, un abrazo a la plantilla, que es lo que te queda. Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo día. Adiós, adiós, adiós. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, al inicio de la avenida de Madrid, 91, 871-5604, es el teléfono de reservas. Reserve usted, sobre todo de cara al fin de semana, que mucha gente va a disfrutar del frescor y del buen sabor que ofrecen los productos de la bodega. Reserve usted, si ya parece como que va más tranquilo, va seguro, 91, 871-5604, aparcamiento en la puerta. Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, al inicio de la avenida de Madrid. Escuche usted esto de la bodega. Onda Cero, el 100 del sureste. Restaurante La Bodega, en Arganda del Rey. Desayunos, menús, menús especiales, meriendas y carta. De gusto nuestros entrantes, entremeses de la casa, morcilla y chorizo frito, jamón ibérico de bellota, calamares a la romana, chipirones a la plancha, pulpo a la gallega, croquetas caseras, gambas a la plancha, callos a la madrileña, pimientos asados con anchoas, sepi a la plancha, alitas de pollo, mollejas de cordero lechal a la plancha, calamares, salteado moruno, setas con jamón, oreja a la plancha, chopitos rebozados, matrimonio de boquerones y anchoas, mollejas de cordero, mariscada de pocilga con productos de guijuelo 100%, pimientos con anchoas, especialistas en torreznos con denominación de origen, en las carnes, churrasco de ternera a la parrilla, entrecota a la parrilla, costillar de cerdo a la barbacoa, solomillo a la parrilla, chuletón de buey a la parrilla, paletilla o pierna asada de cordero lechal, chuletillas de lechal a la brasa, cabrito o cordero lechal por cuartos, en los pescados, merluza, dorada a la espalda, salmón a la plancha, bacalao a la vizcaína, bodega climatizada con una carta selecta de los mejores vinos de España, restaurante La Bodega, en Arganda del Rey, no se pierda nuestros combos especiales, combo del famoso y tradicional conejo al ajillo para 4 personas, con ensalada mixta, más patatas fritas, más vino de crianza de la casa, por tan solo 30 euros, combo de medio kilo de chuletas de lechal, más ensalada mixta, más patatas fritas, por tan solo 28 euros, combo de medio kilo de lomo de buey a la parrilla, más ensalada mixta, más patatas fritas, por tan solo 30 euros, combo de medio kilo de solomillo de ternera a la parrilla, más ensalada mixta, más patatas fritas, por tan solo 30 euros, postres caseros, restaurante La Bodega, en Arganda del Rey, polígono San Sebastián, naves 9 y 10, al inicio de la Avenida de Madrid, en Arganda del Rey, reservas en el 91 871 5604, 91 871 5604, en invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. El 100 del sureste, Onda Cero.